La gimnasta del Club Leví Coatzacoalcos, Bárbara Betzel, acudirá a los Juegos Deportivos Nacionales para atletas con discapacidad intelectual 2022, razón por la que junto a su entrenador Efraín Ramírez, pese al rezago por la pandemia, corrige temas técnicos y afina rutinas para llegar al 100% a la competencia que se efectuará en Tijuana, Baja California del 21 al 25 de marzo. El principal objetivo es obtener la calificación al Campeonato Mundial de Finlandia. Realmente tratamos de estar recuperando todavía porque todavía tenemos un efecto rezagado de la pandemia, hay por ahí algo que tenemos que estar ajustando, todavía tenemos suficiente tiempo para trabajarlo, entonces esperemos traer buenos resultados. El objetivo ahorita es clasificar porque realmente ya se está desarrollando mucho este deporte, entonces ya hay varios atletas que están levantando la mano. La Vera Cruzana de la categoría senior que no detiene su preparación buscará dar un buen papel en la justa avalada por la Federación Mexicana de Deportistas Especiales. Me estoy haciendo más fuerte, me estoy haciendo más fuerza y mis cuatro aparatos que uso es viso, viga, barras y salto. Pues a mi meta es sacar el piso en mi árabe y en la bala pues a mi rutina. Cabe recordar que la especialista en gimnasia artística cosechó medalla de oro en el Olarraun de los Juegos Mundiales de Trisomía del 2018, celebrados en Alemania. Enrique Martínez, CRTV, Más Deportes.